En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el capitán del equipo de Zacatepec siglo XXI, Rodolfo Espinosa, sobre la victoria que se obtuvo ante Irapuato. Rodolfo, logran una victoria, ¿no? Se llama victoria aquí en el medalla de Cortodía. Sí, para nosotros era muy importante sacar tres puntos hoy, por la gente, por nosotros, por la posición en que estábamos. Sabíamos que una derrota nos dejaría en el fondo de la tabla, sabíamos que estábamos de local y que teníamos que ganar sí o sí. Entonces, creo que fue un partido redondo, completo y, bueno, a seguir por esa misma línea. ¿Te metes en la historia, no, del estadio? ¿Por qué haces el primer gol oficialmente del primer equipo de Zacatepec? Pues no sé si fui yo o no, porque parece que hubo un rebote ahí, creo que Bustos la empuja, no estoy muy seguro. Pero contentos por el triunfo, por el gol que hago yo, por la actuación del equipo. Creo que fue completa, como te digo, hicimos tres goles, no nos hacen gol. En todos los partidos nos habían hecho gol, sufríamos, siempre empezábamos perdiendo. Entonces, hoy contentos y, bueno, a seguir dándole porque quedan cinco partidos en los que tenemos que darlo todo. ¿Crees que Zacatepec tenga equipo para llegar a la liguilla? Claro, si no, no estuviéramos aquí. Creo que no es excusa, pero las primeras fechas creo que mermó un poco lo que pasó en la pretemporada. Hubo más de diez jugadores que se enfermaron. No fue una pretemporada completa, realmente algunos jugadores llegaron después. No es excusa, te digo, pero sí como que mermó un poquito y, te digo, a partir del partido de Dorados, que aunque se perdió el equipo, ya empezó a mostrar mejorías. Y hoy se ve lo que es Zacatepec, ¿no? Un equipo de guerreros y un equipo que hoy fue contundente, ¿no? Sabemos que no todos los partidos van a ser así, los vamos a luchar todos. Y, bueno, a disfrutar este triunfo porque creo que nos merecíamos, uno así. Si me regalas un saludo para Portal Deportivo. Sí, bueno, un saludo a toda la gente que ve o escucha Portal Deportivo. Este, y pedirles a ellos que nos sigan apoyando, ¿no? A toda esa gente de Zacatepec o de los alrededores que realmente necesitamos el apoyo de ellos, que se hagan sentir aquí en el Coruco. Cada Portal Deportivo informó a Enrique Vázquez Malpica.